bienvenidos otra vez a la oficina de mi casa nuestra capilla durante la cuarentena hoy tendremos la liturgia de la palabra para el primer domingo de navidad así que si tienes un libro de oración común será muy útil si usted está en la lista de correo electrónico de la iglesia o saint cristo re puede haber recibido la orden de servicio que tendrá todo en un documento de word o pdf el himno de apertura es campana sobre campana campana sobre campana y sobre campana una asomante la ventana ver es al niño en la cuna Belén campana de Belén que los ángeles no o quien que nuevas me traes Belén campana de Belén que los ángeles no o quien que nuevas me traes Belén campana de Belén que los ángeles no o quien que nuevas me traes Belén campana de Belén Campanas de Belén, que los ángeles no lo que te muevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos. Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles no lo que te muevas me traes. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor. Y llevo al niño que nace como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles no lo que te muevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles no lo que te muevas me traes. La misa comienza en página 277. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos. Todos los deseos son conocidos y ningún secreto se hayan cubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gloria en excelsis Deo El Señor sea con ustedes y con tu espíritu Oremos, Dios Todopoderoso, tú has derramado sobre nosotros la nueva luz de tu Verbo encarnado. Concede que esta luz que arde en nuestro corazón resplandezca en nuestra vida mediante nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios. Ahora y por siempre. Amén. La primera lectura es Isaías capítulo 61, versos 10 hasta 62, versos 3. Lectura del libro del profeta Isaías En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se recocijará en mi Dios. Porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Palabra del Señor El Salmo de hoy es Salmo 147, versos 13 hasta 21, en páginas 695-695 Todos, glorifica al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion, Porque ha fortalecido los cerrojos de las puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha establecido la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo. Él envía su directo a la tierra y su palabra corre veloz. Despliega la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. Esparce su granizo como migajas. Ante su frío, ¿quién respirara? Envía su palabra y se derriten. Sopla su viento y corren las aguas. Declara su palabra a Jacob, sus estudiantes a sus juicios a Israel. No ha tratado así a ninguna otra nación, ni les ha dado a conocer sus mandatos. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda lectura es Gálatas capítulo 3, versos 23 hasta 25 y capítulo 4, versos 4 hasta 7. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Pero cuando vino a la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Palabra del Señor. El himno antes del Evangelio es, oh Santísima, oh Purísima. Oh Santísima, oh Purísima. Dulce Virgen María, Dulce Virgen María, Madre amada, Imaculada, juega, juega por nosotros. Clementísima, fidelísima, firme, Madre María. Colos y pides, justo, trucides, juega, juega por nosotros. Prudentísima, fidelísima, 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 fidelísima. El Evangelio de hoy es En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, el venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el ingénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó, Este era del que yo decía, El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el ingénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. El Evangelio del Señor En el principio, ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Usted ha tenido una introducción a un concepto que fue muy importante en la filosofía de los helenistas, o del mundo influenciado por los griegos, el concepto de la preexistencia de logos, o verbo. Este concepto fue motivo de largos siglos de largos siglos de argumentos y dividió a la iglesia en numerosas ocasiones. Este concepto de logos causó en cierta forma la discusión ayuda a entender el concepto de la Santísima Trinidad. El concepto de logos, o verbo, fue una forma de explicar cómo el Dios inmutable puede cambiar y convertirse en humano. El concepto de logos fue un medio para que los maestros cristianos y los filósofos utilizaron la lengua platónica de la filosofía desde el primero siglo hasta el quinto y entrarán en el debate filosófico sin ser tomados como miembros de alguna secta judía extraña. Ahora, yo no quiero caer en cierta lección de filosofía platónica, pero el concepto de la encarnación fue un concepto difícil de aceptar por los helenistas. El que Dios es inmutable y no se involucra con el mundo de la materia fue un hecho aceptado por los filósofos de la sociedad. Dios era tan puro y tan encima de la creación que la interacción con el mundo material era imposible. La única forma en que esta preexistencia, Dios inmutable, que podría tener algo que ver con el mundo de la materia, fue a través de la preexistencia de logos, la palabra que Dios habló. Este logos o verbo o palabra de Dios es independiente de Dios, pero aún es de Dios. Esta palabra es activa y ha creado todo lo que es. Sin el logos nada llegaría a existir. Esta palabra o logos también se convirtió en persona y vivir en el mundo creado, el mundo de la materia, como ser humano. En el entendimiento de la filosofía judía en ese momento, Dios está presente en el mundo a través de sofía o sabiduría. La sabiduría aplica la voluntad de Dios en el mundo de la materia y trabajó para lograr la rectitud y la justicia. La sabiduría es a menudo retratada como una mujer con aspectos femeninos. En el libro de los proverbios, sofía o sabiduría es asociada con la creación. De hecho, sofía es la revelación de Dios en y a través de su creación. Este concepto de sofía o sabiduría se convirtió en el logos o palabra en la filosofía helenista. Un entendimiento moderno y combinación de estos conceptos es ilustrado en la expresión utilizada por algunos teólogos de la mujer. Jesús, el niño sabiduría, un término que me gusta mucho. Una vez que los helenistas de la primera iglesia aceptaron la idea de logos o palabra teniendo un cuerpo humano y viviendo entre nosotros, hubo una gran discusión sobre si Jesús solo tuvo la naturaleza del logos o si Jesús tuvo una naturaleza humana que se convirtió en unidad con el logos cuando Jesús resucitó. Ahora, en los primeros días de la iglesia, esta cosa filosófica no era importante para los cristianos. Ellos estaban más preocupados por su supervivencia. La preocupación de los mártires no fue por la naturaleza de Cristo. Ellos no tenían ninguna duda que Jesús era el hijo de Dios y de la idea aceptada de que él era el logos encarnado. Ellos no tuvieron el lujo de preocuparse de si Jesús tenía una naturaleza divina o simplemente una naturaleza humana. Esta cosa no sería importante cuando las tropas del emperador Nero estarían llegando para detener al clero y a la congregación y arrojarlos a las bestias salvajes en la arena. Después que las cosas se calmaron y hubo menos persecuciones, obispos, profesores, teólogos, sacerdotes y diáconos, todos tenían tiempo para pensar acerca de la naturaleza de Cristo y argumentar y acusarse unos a otros de herejía. La controversia ariana fue tan acalorada que el emperador Constantino llamó a un concilio ecuménico en Nicía para resolver el argumento de una vez por todas, y el resultado fue el credo niceno. Existe una larga historia de discusión sobre el concepto de logos y de la Trinidad. La gente todavía discute acerca de todo esto y sobre si Jesús no es más que un gran maestro o el Hijo de Dios o de la encarnación de la sabiduría o lo que sea. Creo que el aspecto importante del concepto logos es la idea de la palabra personificada convirtiéndose en humana. Para mí, la idea importante es la idea de la encarnación. En la India, el concepto de la encarnación ha estado alrededor por siempre. Sin embargo, la encarnación en la India fue siempre más divina que humana. Krishna y Rama tienen poderes increíbles y se revelan como logos para sus seguidores. Y no hay ninguna duda de quiénes ellos son, diferente de los discípulos de Jesús. Pero en la comprensión cristiana de la encarnación, Dios se convierte en humano y vive entre nosotros y es muy humano. Dios es un pequeño bebé nacido donde se mantienen los animales en la pobreza. El logo se convierte en humano y sufre al igual que la humanidad sufre. El logo se convierte en humano y experimenta las mismas alegrías al igual que la humanidad. Para mí, es importante que Dios se encarnó y vivió como nosotros para que Dios no pueda entender. Algunas personas se preocupan por el juicio final, cuando vamos a estar todos de pie delante de Dios. Pero yo no me preocupo y no porque soy bueno. ¿Por qué? Créanme, yo tendré mucho que responder. Yo no me preocupo porque Él, quien estará allí con nosotros, es Él quien se encarnó y vivió entre nosotros. Aquel que entiende nuestras alegrías y temores, nuestras dudas y dolores y felicidades. En el juicio final, el niño sabiduría va a ser quien esté allí con nosotros. Aquel que se convirtió en humano va a estar de nuestro lado. El Dios que se hizo humano y nos entiende. Para mí, la idea de la encarnación es que Dios amó tanto la creación, que Dios vino y vivió entre nosotros para estar con nosotros y entendernos. La encarnación. Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Ungido, Yeshua ben Yosef, Jesús, el Cristo, llegó y vivió en Palestina desde el primer siglo, caminando por la tierra sanado a los enfermos y proclamando la buena noticia del perdón de los pecados y la venida del reino de Dios. ¿Y por qué Dios se hizo uno de nosotros? ¿Y por qué Jesús fue obediente a Dios hasta la muerte? ¿Y por qué Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y destruyó la muerte a fin de que podamos tener vida eterna? Nosotros, que vivimos en el Valle del Pájaro, en California, en los Estados Unidos de América, estamos a celebrar la gloria y la maravilla de la encarnación. Amén. Cantamos Pobre niño Pobre niño Amén. 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 Este hombre pecado, que rindió en tu servicio a luz ver, ay, 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 que rindió en tu servicio a luz ver. En te sebre de patas tassido, sufre Cristo abandonado por mi. Sufre, sufre, sufre mi amado, o lo ingratto y malvado, que fría, ay, ay, ay. O lo ingratto y malvado, que fría, ay, ay, ay. Oloy, grato, y malvado, pie frío. Hay no llores sonino divino, hay no llores sorredesión. Viralo, hombre, postralo a tu planta, con pulchido implorando el perdón. Ay, 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 con pulchido implorando el perdón. Ay, 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 con pulchido implorando el perdón. Los pastores alegres se acercan y le adoren con mucho favor. Y Jesús bendice y sobre, confundiendo y sufrido valor. Ay, 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 confundiendo al sufrido valor. Ay, 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 confundiendo al sufrido valor. El credo en el seno está en la página 279. Todos creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, para si hoy fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre. Con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apotólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oramos hoy por aquellos que tienen el coronavirus y los que han muerto. Oramos por todos nosotros en nuestros hogares. Oramos por aquellos en todo el mundo que están enfermos y asustados. Oramos por aquellos que están preocupados por la comida y sus casas. Oramos para que todos sean aliviados de su ansiedad y preocupaciones. Oramos por todos los viajeros. Y oramos por la protección de todos. La oración de los fieles de Fórmula 1 en Página 305. Oramos por los viajeros. Con todo el corazón y con toda la mente, oramos al Señor diciendo, Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos, oramos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro Obispo Lucinda, por todos nuestros obispos y obispas, y por todos los clérigos y laicos, oramos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro Presidente, por los gobernantes de las naciones, y por todas las autoridades, oramos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta ciudad de Watsonville, por todas las ciudades y comunidades, y por los que viven en ellas, oramos al Señor. Señor, ten piedad. Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y el deseo de conversarla, oramos al Señor. Señor, ten piedad. Por los ancianos y inválidos, los viúdos y huérfanos, por los enfermos, y los que yacen en el lecho del dolor, oramos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres y oprimidos, por los deseampleados y indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por todo lo que se acuerden y cuiden de ellos, oramos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos, oramos al Señor. Señor, ten piedad. Por la absolución y remisión de nuestros pecados y ofensas, oramos al Señor. Señor, ten piedad. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, oramos al Señor. Señor, ten piedad. En la comunión de todos los santos, encomendémonos unos a los otros y a nuestra vida a Cristo nuestro Dios. Oremos. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo, y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Si está viendo esto en el sitio web de El Sin Cristo Rey En esa dirección Y utilice el botón de donación porque necesitamos la ayuda financiera Muchísimas gracias y Dios te bendiga El himno final es Dichosa Tierra Proclamada Dichosa Tierra Proclamada Que vino ya al Señor En vuestras amas preparar Insistió al Redentor Insistió al Redentor El Señor Insistió al Redentor Dichosa Tierra El Salvador Que en fatia de verdad Resuenen coros, coros del oro En cielo y mar y mar En cielo que quiera y mar En cielo que no hay más o mar Cese en el mundo a la aflicción Que hay otro en celulón Que proteja el corazón Tan gozo su santo amor Tan gozo y santo amor Tan gozo y santo amor Él rige el mundo con verdad Y gracias sin igual Su amor suprime y gran bondad Jamás tendrá ser igual Jamás tendrá ser igual Jamás tendrá ser igual La paz de Dios que excede todo entendimiento Guarde sus corazones y mentes En el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor En la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Sea con ustedes Y more con ustedes eternamente Amén Ok Que tengas una buena semana Lávate las manos Usa las máscaras Y hasta el domingo próximo Dios quiere